Casi un siglo después de que los nazis llegaran al poder en Alemania e impusieran el tercer Reich agudizando enormemente la lucha de clases en Alemania y en el plano internacional, mucha gente se pregunta cómo pudieron los nazis vender su ideología a las masas populares y trabajadoras y que éstas asimilaran las principales tesis del nazismo. La subida al poder de Hitler hubiera sido imposible sin las estrategias y principios propagandísticos y psicológicos que elaboró el ministro de propaganda nazi Josef Goebbels. Conviene conocer los principios de la propaganda de Goebbels porque estos principios se han aplicado y se siguen aplicando hoy en día para manipular a las masas trabajadoras. Así que en este vídeo os voy a explicar los 11 principios de la propaganda de Goebbels. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Los nazis no llegaron al poder desde un golpe de estado, sino que lo hicieron por la vía parlamentaria y para ello desplegaron toda su propaganda para ganarse a una gran parte de las masas y acercarlas a su causa. Es totalmente cierto que la propaganda de Goebbels se difundió masivamente después de que los nazis llegaran al poder. Pero no se debe olvidar que los nazis aplicaron los principios de la propaganda de Goebbels antes y después de llegar al poder. La propaganda nazi fue tan bestial que pese al carácter reaccionario de su ideología, fue convenciendo a las masas trabajadoras y populares llegando a competir con los socialdemócratas y los comunistas. La prueba más clara es que los nazis ganaron las elecciones federales de julio y noviembre de 1932, las elecciones federales de marzo de 1937, obteniendo entre 13 a 17 millones de votos. Después de tomar el poder, los nazis desplegaron toda su propaganda para justificar su cruzada anticomunista, antisemita y sobre todo fascista. Pero la cuestión de la propaganda no preocupaba solamente a Goebbels, porque hay que recordar que el propio Hitler dedicó un capítulo entero a la propaganda en su libro Mein Kampf. En el capítulo Propaganda de guerra, Hitler analizó el uso de la propaganda por parte de la triple entente y entendió que sus enemigos usaron correctamente la propaganda para inculcar a las masas la idea de que los alemanes eran unos terribles bárbaros que pretendían invadirles. De esta manera, los gobiernos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos consiguieron que una gran parte de sus ciudadanos, incluso los partidos izquierdistas, cerraran filas con sus gobiernos y abrazaran la idea de la defensa de la patria contra los malvados germanos. Según Hitler, en la primera guerra mundial, Alemania usó la propaganda incorrectamente, porque según el dictador nazi, Alemania había sido refugio de vagos y políticos desocupados y el resultado de la propaganda fue nulo. El análisis que hizo Hitler en su libro dejó claro que los nazis prestarían mucha atención a la cuestión de la propaganda y lo cierto es que cumplieron con su palabra. De las primeras cosas que hicieron los nazis al llegar al poder fue crear el ministerio de propaganda que sería liderado por Joseph Goebbels. El Reich Minister, para la ilustración pública y propaganda, cambió todo el uso de la propaganda que le habían dado sus predecesores, ya que durante la República de Weimar, la propaganda y los medios de comunicación se usaron para distraer al pueblo trabajador de los problemas económicos, sociales y políticos y no como una verdadera arma política. Goebbels se dio cuenta de la verdadera fuerza e influencia que tenían los periódicos, el cine y la radio sobre la sociedad y trabajó para imponer su control total sobre los medios de comunicación. Para que la propaganda nazi cumpliera con su labor, mejoraron el funcionamiento del ministerio dividiéndolo en siete divisiones. Primera división, administración y cuestiones legales. Segunda división, mítines de masas, salud pública, juventud y raza. Tercera división, radiodifusión. Cuarta división, prensa nacional y extranjera. Quinta división, películas y censura cinematográfica. Sexta división, arte, música y teatro. Séptima división, protección ante la contrapropaganda extranjera y nacional. Como podéis ver, la división del ministerio permitió a Goebbels controlar todos los aspectos de los medios de comunicación y del entretenimiento en Alemania. Gracias a estas divisiones, los políticos nazis se enfocaron en cada una de las cuestiones concretas de la propaganda y esto les permitió que el pueblo trabajador alemán cayera en la trampa manipuladora nazi. Sabiendo todo esto, tengo que hablar sobre los principios de la propaganda nazi de Josef Goebbels, pero antes de nada quiero hacer una breve aclaración. A lo largo de su vida política, Goebbels siguió una serie de principios que se pueden apreciar dentro de su propaganda, pero él nunca las clasificó. ¿Qué quiero decir con esto? El ministro de propaganda nazi no escribió un libro explicando sus principios de la propaganda y tampoco se puede encontrar una lista o guía en la que se encuentren clasificados estos 11 principios. En verdad, los principios de la propaganda nazi de Josef Goebbels fueron clasificados por el publicitario y periodista español Marsá Moliné en su artículo con Goebbels contra el PSOE. El publicista identificó que la propaganda nazi de Ada por Goebbels seguía una serie de principios que se cumplían constantemente y clasificó estos 11 principios que han sido usados posteriormente por todo tipo de medios de comunicación, partidos políticos e incluso por empresas privadas para mejorar su marketing. Pero, vamos a lo importante. Estos son los 11 principios de la propaganda nazi de Josef Goebbels. 1. Principio de simplificación. Este principio se basa en la simplificación del adversario o del enemigo partiendo de la reducción de sus complejidades. Para criticar, ridiculizar o criminalizar al enemigo no se debe presentarlo con todas sus complejidades porque de esta manera el público no entenderá por qué debe estar en contra. El objetivo de este principio es caricaturizar de una forma sencilla al enemigo para que sea fácilmente identificable y que la gente asimile la idea de por qué es el enemigo. Por ejemplo, los comunistas han matado a 150 millones de personas. 2. Principio del método de contagio. Este principio está íntimamente ligado al anterior. Primeramente, se le despoja al enemigo de todas sus complejidades para caricaturizarlo y que las masas lo identifiquen fácilmente. Después, a través de este segundo principio, se reúne a los enemigos en una sola categoría individualizada. El resultado de este principio es que los enemigos del régimen, que normalmente suelen ser distintos y variados política e ideológicamente hablando, son homogenizados y todos entran en la misma categoría estereotipada. Coloquialmente, se puede decir que con este principio se acaba metiendo a todos en el mismo saco y se les acaba atribuyendo a todos el mismo atributo negativo que le interesa al régimen. Por ejemplo, toda la derecha española es fascista. 3. Principio de la transposición. Este principio se basa en reproducir o cargar los errores propios en el adversario. Este principio se parece mucho a lo que en psicología se llama la proyección, que es un mecanismo de defensa que se basa en atribuir en los demás los errores propios. Gracias a este principio, se contrarresta un ataque realizado por el enemigo con otro ataque, pero con el mismo contenido con el que nos han criticado. Con esto, la gente no se queda con tus errores, sino que al achacar en el contrario tus errores, se queda con los errores del enemigo en vez de con los tuyos. Por ejemplo, esto se ve en España cuando el Partido Popular la acusa al PSOE de corrupción y viceversa. 4. Principio de la exageración. Con este principio, la propaganda maximiza y exagera al máximo un suceso negativo o un error del enemigo para desacreditarlo enteramente. En sí, se acaba convirtiendo un suceso esporádico o que se ha dado en un caso concreto en un suceso constante y sistemático. Además de convertir un hecho esporádico en una constante, dicho suceso se exagera al máximo para que sea lo suficientemente grave como para cancelar o criminalizar al enemigo. Por ejemplo, esto se ve cuando los anticomunistas intentan vender que la URSS fue un constante gulag o que los soviéticos siempre pasaron hambre. 5. El principio de la vulgarización. La propaganda que se difunde debe ser lo más sencilla y entendible posible para las masas populares. Este principio se basa en adaptar el discurso y la propaganda al nivel de los elementos más atrasados de la sociedad para que éstos lo asimilen sin dificultades ni complejidades. Cuanto menor esfuerzo mental hacen las masas, más fácil se quedan con las ideas, mentiras o conceptos. A fin y al cabo, una mentira simple es más fácil de entender e interiorizar que una mentira compleja. Siempre que explico este principio, pongo el mismo ejemplo para que lo entienda la gente. Imaginad que habéis quedado con una persona a una hora concreta y esta persona se retrasa una hora. Cuando llega, empieza a contaros todo un relato para excusar su atraso. Normalmente, no creemos a las personas que intentan justificarse de esta manera. Sin embargo, si esa persona cuando llega nos dice que ha sufrido un accidente o que había atasco en la carretera, esa mentira o argumento es mucho más creíble porque es sencilla y nada compleja. 6. Principio de la orquestación. Las ideas que se pretenden difundir han de ser repetidas de forma continuada. Siguiendo con el principio de la exageración y la vulgarización, la idea o el mensaje que se pretende transmitir, aunque sea falsa, ha de repetirse constantemente. La repetición de estas ideas se debe realizar desde distintas perspectivas, pero siempre convergiendo en el mismo concepto. El mensaje ideologizado estará disponible constantemente, lo que incrementa su grado de credibilidad. Este principio ha sido sintetizado históricamente en la siguiente frase. Una mentira repetida mil veces acaba por convertirse en verdad. Debo aclarar que esta cita no es de Goebbels, pero se ha quedado dentro del imaginario colectivo como si fuera de Goebbels. 7. Principio de renovación. Este principio tiene mucho que ver con el ritmo con el que se deben lanzar las ideas o el mensaje que se pretende transmitir. Según este principio, se deben generar tantas acusaciones y mentiras que al contrario no le dé tiempo a excusarse. Aparte de que con este principio no se deja hablar al adversario, tampoco va a poder contestar todas las acusaciones que se le han lanzado. Pensadlo bien, si en un debate dos tertulianos entran en una discusión y uno de ellos lanza diez acusaciones de golpe al otro, el acusado solamente podrá contestar algunas de esas acusaciones, por lo que de cara al público, el resto de las acusaciones que no han sido contestadas se convertirán en verdad o al menos ganarán veracidad y el acusado quedará como el perdedor de la discusión. 8. Principio de la verosimilitud. Goebbels se dio cuenta de que la información que se quiere transmitir tiene más veracidad si están amparadas por el máximo número de fuentes y referencias bibliográficas. Ahora bien, a Goebbels le daba absolutamente igual la calidad y la exactitud de esas fuentes. Lo que importaba era constar del mayor número de fuentes, o sea, anteponer la cantidad a la calidad. 9. Principio de silenciación. Este principio se basa en acallar u omitir las noticias positivas para el enemigo y negativas para el régimen. De esta manera, los nazis se aseguraban que siempre las noticias que se daban a la población convergían enteramente con la idea que querían que la gente asimilara. La ciudadanía no desarrollaría una imagen negativa respecto al régimen y no cambiaría su opinión respecto a los enemigos del estado. ¿Por qué? Porque no constaban de otras noticias que las que el régimen nazi le interesaba difundir. La puesta en práctica de este principio lo hemos visto, por ejemplo, en el comienzo de la guerra de Ucrania, cuando los medios de comunicación omitieron el Euromaidan, que la guerra había comenzado en 2014, y la constante violación de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania. 10. Principio de la transfusión. Este principio se vale de los perjuicios históricos instaurados en la sociedad para criticar al enemigo mediante analogías y comparaciones. Con este principio, los propagandistas se aprovechan de un odio preexistente cuya raíz se hunde en el acervo cultural y social común, para vertirlo de forma directa sobre quienes se oponen al régimen. Estas acusaciones tienen mucho calado en la sociedad porque las acusaciones que se vierten han sido asimiladas por la nación a través de la historia, de modo que la gente las da por buenas porque todos saben que es así o porque la historia lo ha demostrado. Por ejemplo, en España, desgraciadamente, aún se escucha los moros vienen a España a robar. 11. Principio de la unanimidad. El objetivo de este principio es demostrar que las ideas o el mensaje que se pretende difundir tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad. Al crear la impresión de que toda la sociedad está de acuerdo con las ideas difundidas, se crea una falsa ilusión de que si la gente asimila estas ideas es porque será cierta. Estos son los 11 principios de la propaganda de Goebbels. He intentado poner ejemplos cotidianos y simples con los que creo que son fáciles de entender. Desgraciadamente, hoy estos 11 principios son puestos en práctica por todos los medios de comunicación del mundo y por distintos líderes de opinión o influencers para introducir en la gente una serie de ideas que interesa a los más poderosos. La propaganda nazi de Goebbels demostró su eficacia y sus principios están vigentes. Os he hablado de los 11 principios de la propaganda nazi. Pero antes de acabar el vídeo, os quiero hablar del uso que le dieron los nazis a la radio, el cine y a la prensa, para que entendáis la verdadera magnitud de la obra propagandística de Goebbels. Hitler y Goebbels entendían que era necesario controlar enteramente lo que hoy se conoce como la más media, para que la ciudadanía bailara al ritmo que marcaba el régimen. Para cumplir con esta labor, el ministerio de propaganda debía ser un ministerio lo más eficiente posible, que no constara de una excesiva burocracia para que fluyera la información manipulada y se pudieran poner en marcha los 11 principios que os acabo de explicar. El ministerio de propaganda controló la más media a través de la radio, el cine y la prensa, así que ahora voy a explicar el tratamiento que le dieron los nazis. La radio. Cuando los nazis llegaron al poder y crearon el ministerio de propaganda, una gran parte de los medios de comunicación eran privados y eran conscientes que desde el ámbito privado podía surgir cierta oposición a los ideales y mensajes que el régimen nazi pretendía difundir. Si bien en 1925 el 51% de la radiodifusión era pública y el 49% privadas, para 1934 consiguieron que las 9 principales estaciones de radio de Alemania se convirtieran en sucursales del gobierno y que quedarían centralizados por el ministerio de propaganda. Pero los nazis se encontraron con otro problema. Una gran parte de los alemanes no tenía radio. Por ende, la ideología nazi que pretendían difundir por la radio no llegaría a todos los hogares de Alemania. En este sentido, decidieron producir sus propias radios que serían las VE303, que serían conocidos como el receptor del pueblo. Las radios que produjo el régimen nazi estaban subvencionadas y se pusieron a la venta a un precio asequible para la ciudadanía. De este modo, los nazis se garantizarían que en la mayoría de los hogares de Alemania hubiera una radio desde la cual podrían transmitir sus ideales. Por ejemplo, para 1939, el 70% de los alemanes ya constaban de una radio en sus casas. Los nazis usaron la radio para moldear la opinión pública y crear lo que ellos llamaban la comunidad popular. Desde la radio, pusieron en marcha todos los principios de la propaganda de Goebbels y transmitieron todos los mítines de Hitler para que la gente asimilara rápidamente los ideales del nacionalsocialismo. El cine. Los nazis entendieron rápidamente que el cine era un arma poderosísima que podía ser usado para moldear la opinión pública e insertar en la sociedad sus ideales. Los nazis usaron el cine para producir películas patrióticas que ensalzaran los ideales del Tercer Reich y ganar adeptos en la sociedad alemana. Pero el tratamiento que dieron los nazis al cine también responde a un desarrollo concreto. En marzo de 1933, Goebbels se reunió con las principales personalidades del mundo del espectáculo y del cine y les hizo saber que el partido nazi apostaría por la regeneración del cine alemán. De esta manera, en las películas alemanas ya no aparecerían judíos y solamente aparecerían alemanes de sangre limpia en las grandes pantallas. Un año más tarde, el gobierno nazi decretó la ley del cine, con el que oficializaron la censura en la industria cinematográfica alemana. Con esta ley, los nazis controlaron los guiones de las películas y obligaron a los guionistas a escribir sus guiones acordes a la ideología nazi. A su vez, censuraron y eliminaron todas las películas que se habían producido en la República de Weimar y en el que aparecían comunistas o judíos. En abril de 1935, se celebró en la capital alemana el Congreso Internacional del Cine, en el que Goebbels explicó los distintos puntos que el cine alemán debía cumplir para que fuera la línea de la propaganda nazi. Goebbels insistió que las películas debían reforzar la ideología nazi y que para ello, el Estado debía correr con los gastos de las películas para que se asegurara el correcto funcionamiento de la industria cinematográfica alemana. En aras de controlar toda la actividad del cine alemán, Hitler y Goebbels hicieron muchos esfuerzos para que el control del cine quedara en las manos del Estado alemán y así lo hicieron. Para 1942, todas las empresas de cine de Alemania se conglomeraron bajo el nombre de UFI. Huelga decir que los nazis obtuvieron la ayuda de Warner Bros. para que la monopolización estatal del cine alemán fuera posible. La prensa. Antes de la llegada de los nazis al poder, la agencia de la prensa alemana controlaba la entrada de escritores, columnistas y demás trabajadores al mundo de la prensa. Pues, una vez que los nazis ascendieron al poder, Goebbels se hizo con el control de esta agencia. De las primeras cosas que hicieron los nazis con la prensa fue decretar la ley de editores, con el que prohibieron a los judíos trabajar en la prensa alemana. Además, prohibieron las publicaciones que contenían información negativa acerca de la Alemania nazi y para ello los nazis pusieron en práctica el principio de silenciación que os he explicado antes. El Ministerio de Propaganda nazi controló toda la actividad de la prensa alemana y en última instancia decidieron qué y cómo publicar las noticias en la prensa. En sí, Goebbels no suprimió las noticias, sino que manipuló los hechos y los sucesos nocivos y negativos para ellos, para mostrar al público la verdad que le interesaba al régimen nazi. En este sentido, debo destacar el periódico Das Rage, el imperio en castellano, fundado por Rudolf Sparing, Rolf Riendrach y Max Amann, bajo petición, supervisión y colaboración de Josef Goebbels. Este periódico se creó en 1940 y comenzó con una tirada de 500.000 unidades y acabó en 1944 con 1.400.000 ejemplares. Este periódico político-cultural sirvió para moldear la opinión pública de la sociedad alemana y en él se explicaban los ideales del nazismo. Goebbels escribía constantemente en el periódico y en cuatro años publicó 218 artículos de carácter profundamente propagandísticos. Los 11 principios de la propaganda de Goebbels y su puesta en práctica en la radio, en el cine y en la prensa estuvo orientada a difundir los ideales del nazismo, pero, concretamente, el Ministerio de Propaganda se enfocó en las siguientes cuestiones que interesaban al partido. El nacionalismo. Los nazis apelaron constantemente al nacionalismo del pueblo alemán para justificar todo lo que hicieron. Es más, antes de que llegaran al poder, la tesis de apelar al sentimiento de la nación herida fue una constante para ganarse a las masas. Consolidados en el poder, la difusión del nacionalismo por parte de los nazis adquirió otra magnitud e intentaron conciliar las contradicciones de clase partiendo del sentimiento nacional. No es ninguna casualidad de que Hitler denominara su régimen el tercer Reich, porque comparó constantemente su Alemania con el primer y el segundo Reich. El militarismo. Para los nazis, la desmilitarización a la que se vio condenada Alemania tras la Primera Guerra Mundial fue un verdadero atropello contra la soberanía nacional del país, de modo que normalizaron la militarización del país para tener la justificación material para el rearme. De esta manera, fueron creando el verdadero monstruo bélico en el que se convirtió la Alemania nazi para la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo. Los nazis estaban abiertamente en contra de los judíos y el antisemitismo sistemático y constante del régimen nazi fue difundido en la sociedad alemana partiendo de los principios de la propaganda de Goebbels, el anticomunismo. El comunismo era el otro gran enemigo de los nazis, de ahí que los nazis hablaran constantemente de la amenaza judeopolchevique que pretendía acabar con los valores civilizatorios de Alemania. La Alemania nazi difundió el anticomunismo por doquier e intentó criminalizar y demonizar a los soviéticos a cualquier precio. Es más, Goebbels aprovechó cualquier episodio negro de la URSS para aplicar el principio de la exageración y de la orquestación y poner a la sociedad alemana en contra de los soviéticos y de los comunistas germanos. No solo eso, Goebbels intentó que su propaganda anticomunista traspasara fronteras y tuviera eco en el resto de los países capitalistas para que el sentimiento anticomunista fuera asimilado por la mayoría de las sociedades capitalistas. Objetivamente, la mayoría de las mentiras y falacias anticomunistas que se repiten constantemente hoy tienen su origen en la propaganda anticomunista de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels se las ingenió para crear una maquinaria propagandística nazi tan poderosa capaz de moldear la opinión pública de la sociedad alemana. Con la manipulación de las masas, los nazis constaron de la justificación necesaria para cometer las barbaridades que cometieron. Lo peor de todo esto es que los principios de la propaganda de Goebbels resultaron ser tan eficaces que los medios de comunicación actuales han hecho suyos estos principios y los aplican constantemente para imponer a la clase trabajadora una versión única de la historia y de la realidad. Esto solamente persigue el hecho de lo que ya nos lo advirtieron Marx y Engels. Las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante de esa época. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera algún otro vídeo hablando sobre los nazis o la Alemania nazi? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscríbelos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de Paypal para donar dinero, para ayudarnos a crecer, mejorar nuestro contenido y que podamos seguir ofreciéndoos más contenido. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces para comprar nuestros documentos. Pasaros por upload entrevistas para leer las entrevistas que hemos hecho. Y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud camaradas.